La gaviota se defiende y presentará cargos legales tras sus nuevas acusaciones. Así es, mis amigos. Una vez más, la actriz mexicana Angélica Rivera se encuentra en el ojo del huracán, pues se han presentado nuevas acusaciones en su contra y al parecer esta vez presentará cargos legales. ¿De qué se trata todo esto? Hola, mis amigos. Bienvenidos a un nuevo video. Esto es El Muro de la Fama. Yo soy Clau Pigman. La noticia de hoy ya no es solamente que la gaviota planeaba regresar ahorita al mundo del espectáculo, a las telenovelas, a la pantalla chica, sino que ahora va a tener que presentar cuestiones legales. Desde hace un tiempo se tuvo que ausentar de las cámaras, ausentar de estos medios porque pues las cosas terminaron algo delicadas por ser la ahora ex esposa de Enrique Peña Nieto, pero estuvo en un sexenio con él. Se hicieron cosas muy malas en ese sexenio, las cuales ella respaldó y lo que más sobresalió durante esos seis años fue la Casa Blanca, la famosa Casa Blanca que Angélica Rivera terminó haciendo pues un video diciendo que esa casa de más de 86 millones se la había comprado con el esfuerzo de su trabajo en Televisa. Recordemos que otras actrices salieron a destacar y decir yo tuve las mismas novelas que ella, yo estuve en más novelas que ella y ni juntando todo eso me da para comprarme una casa de 86 millones. Eso es mentira. Entonces desde ahí ha estado en investigación y duda ese caso. A pesar de su video recordemos que esa actriz lo hizo muy seria diciendo que no, que ni al caso, nadie le creyó, nadie en México le creyó y pues bueno hoy es el centro de atención otra vez respecto a ese caso por Emilio Lozoya que ofreció un informe ante la ley en donde se revelaron presuntos actos de abuso de poder y corrupción. Así es mis amigos, entonces pues bueno, después de el testimonio que dio de su lujosa propiedad y que ni al caso había dicho ella, yo quiero dejar muy claro ante todos ustedes los mexicanos que yo no tengo nada que esconder, que yo he trabajado toda mi vida y gracias a eso soy una mujer independiente, que he sido capaz de construir un patrimonio con toda honestidad y con mi trabajo. Bueno, después de todo esto, lo que se ha dicho es que ahorita está siendo aconsejada Angélica Rivera de que no esté buscando proyectos televisivos en México por el daño que tiene ahorita su imagen debido a lo de la Casa Blanca, por la separación de Enrique Peña Nieto apenas terminando el sexenio, que significó que todo esto fue totalmente una farsa y pues bueno, a la gente, a los mexicanos no les gusta eso. Entonces, actualmente regresó a la televisión Angélica Rivera, pero pues no como esperábamos de que fuera una nueva telenovela, sino que Destilando Amor se está volviendo a... ¿cómo se llama? Se está volviendo a enseñar en la televisión. Ahora, ante todas estas acusaciones de Emilio Lozoya, que incluyen esa Casa Blanca precisamente, y esa Casa Blanca incluye a Angélica Rivera, pues bueno, ahorita va a presentar cargos para defenderse, para hacer que pues esté limpia su imagen, que esté limpia todo esto y que no termine con cuestiones legales ella también. Ahorita está pendiente lo de Enrique Peña Nieto. Con estas acusaciones nuevas de Emilio Lozoya, pues bueno, podría terminar en la cárcel si se demuestran tantas cosas, entre esas del Ferrari que le dio Javier Duarte, pero no se sabe nada ahorita. Así que yo quisiera saber tú qué piensas de todo esto. ¿Es Angélica inocente o no? Ella está tan segura de que es inocente que te digo que va a presentar cargos. Déjame tus comentarios, dale like si te gustó la noticia y no olvides suscribirte al canal para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es El Muro de la Fama.